yo te doy este nada más lo voy a ocupar para limpiar aquí hola hola comadres cómo están bienvenidos a una nueva transmisión por mi canal paulita suárez mamonas muy buenas noches muy buenas tres muy buenos días pensamiento así forma ya lo que ella pues adivinen dónde estoy vamos en la oficina pido pero hay que rosa que rosa porque se cae mira está bien guanga como tú de dónde se aprieta qué dice qué dice el severo porque se mueve así rosa el celular aquí está el severo intimidando a la rosa esperando esperando a que llegue paola rojas si andas con paola rojas tú tú y no más esto amiga que sí dice por acá oye apenas estoy viendo tu anterior vídeo voy a la mitad dice maría hay maría perdón comadre ahorita te avientas este también es que vine aquí a la oficina hay de una vez te doy tus cosas porque se me voy a olvidar no jota o que o me espero que si mejor me espero patas con quién andas con pelón y con las cuatas me las traje aquí desde si perra la estoy grabando salúdame al güerito de de del pollo a tutui te mandan saludos tutui melisa tú tú y vente aquí abajo y da hay tutui así ahora la rosa viene muy escándalos a la rosa miren a poco si a por el así por edad qué perra rosa me dejas fría ya ja 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 la pata la pata es número 2 son bien perras estas yo me acuerdo que me echaban bien harta carrilla por mis pies, te acuerdas y yo escondía mis pies yo estaba platicando con las jotas y yo estaba abajo para que no me vieran mis pies o sea, estamos en la banqueta y yo me bajaba yo le tenía mucha vergüenza a mis pies y cuando te llevaban los chacletas no te decían nada los chacletes con las crotas, que te decían Eduardo, gracias por tus 20 dólares mi amor, muchas veces muchas gracias dile a la Mazda Blanco dile que soy del Mazda Blanco dice Melisa quien es que la del Mazda Blanco quien es pero quien a Tutui a mi es que mi carro es Mazda Blanco pero no entiendo dice Melisa a Mazda no Mazda dijo Mazda Kimberly ya está bien comadres yo creo que ya la están cuajando a la Paula Tutui le trae un regalo a la Paula Rojas comadre hola Cristian Ulises ay llora que Cristian Ulises hola Cristian Ulises que novedades nos tienes de Juan Luis besos patitas Jackson dice Edu Canales comadres pues les comento que ya está bien ay a mi también bastante la Kimberly ya está mejor comadres eso se los puedo asegurar y que nos traigan calzones aquí un parar un mojar un parar un mojar mi pelón déjame sumar la camioneta dice las patas placas de rosa y la cola falsa de biopolímeros así dice yo no lo estoy inventando las patas placas de rosa y la cola falsa quien se atacó carencita Ruiz uy hija pues ya quisieras esto para salir un domingo mínimo al cine con tu novio y pague todo porque no creo que tu novio te invite la verdad préstame a tu novio un domingo y vemos si tu novio dice lo mismo que tú estás diciendo mamita avientale el cabello la verdad y con permiso la verdad y empiezo las extensiones a ver a ver otra vez ah ya entonces tu fuiste la tía Sablita ay no se atacó bien peor verdad que patas flacas que saben que no mames el único ya quisiera así Sablita Paulita rubia ay ahora que rubia frentona yo no estoy rubia ah frentona si es que dicen saludos Paulita tres trucos güera rubia pelona frentona quiero ocuparme para hacerte la cruz no me cansaré de escribirte hasta que la pata me mande un saludo dice Miguel Ángel Díaz Miguel Ángel Díaz te mando muchos besitos mamón muchos 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 besos ya sabes donde en mero nudito del globo un patado un patado ya sabes donde mero pasé y no pasé y no me saludaste que fea dice Ernesto que Ernesto pasó y no lo saludaste tu cliente vas a ver quién es Ernesto de tantos clientes que tiene una que sí ay que tiene una se bajó del carro blanco pero antes y se despidió de beso y otra va a venir a besar al Severo como no si no me engaña la pata la roja no lo puedo creer y ahorita va a besar a la va a besar a a Severo y Severo con su regalo y Severo con su regalo ay Severo paola rojas paola rojas eres tú que perra hermana se te ve todo el truco chalo como está bien bebé pues aquí de chacalas cuidándolas a ustedes pero vino por la conta que Severo viene a visitarte viene por la cuenta ahhh 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 ay como que si enamorás que si como amigos son amigos ay como que siento que si enamorado Severo que si 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 estás enamorado Severo ¿te veas un mensaje? cuígalo si si Severo que porque ayer no le hablaste ah si pasó aquí porque no le hablaste ayer Severo perdón que porque ayer no le hablaste ay ya yo en el camión ay mi hija me arrepentí ya estaba ya estaba lo que dijiste hasta me mando ir andendo en Tepito todo me dijo ay llora jajajaja jajajajaja jajajaja la mujer que ay me dices mentilosa que te trajo un regalito en la bolsa negra dice paola mándame un saludo rosita estoy pidiendo con ángel que ya no prieta dice ángel como dile que se tape la nariz y le hagas ir a para que apriete paola tu boca de beso ay qué bonito el amor edad el amor el amor nos hizo a los dos el amor el amor como es la canción a el amor el amor no deja de ser el amor el amor vinimos a hay tus cosas foto córrele porque luego se me van a olvidar unas cosas que le trae a esta a las piernas flacas culo de biopolímero ay no rosa esa muchacha que te dijo cosas se pasó por todo lo que está ahí las mandan a mí mi amiga ya mi amiguita tengo todo lo que me mandó mi amiguita miren aquí en la cajuelita mira ay qué padre y el jonah y está aquí en el salmán peleándose con kimberley y la luz a la otra que está mi hermana mira la salva a esta todo lo tengo grabado y sandra de y y ya es todo no si ya casi a ver póntela póntela tú taloneando ay como los que usaba si fuera edad así fue un ju así dice salúdame guapa quiero ir a verte a tu boutique pásame la dirección esa avenida san juan con esquina candelaria 1119 si no me equivoco colón acuesillo sábados y domingos no abro abro de a partir después de la una y cierro hasta las nueve dice se ve lindo paola con severo dice yo ay sí comadre que se ve lindo dice yo a ver yo creo si la ando salzando paola me dije que los vinieramos disfrazados yo de ella y este de aladino nos veramos porque no puede yo te pago el día ahhh déjame ver cuánto peso si ya te digo cuánto vale tu peso es en oro es bien caliente ay mamacita has de ver siempre huele a chaqueta ay andabas tomando de la paola rojas yo tú andabas tomando medio olor a alcohol ay tú tú y debes de tomar no sé yo nomás eche eso le preguntas a kimberley porque yo nomás agarre todo eso ya andaba como si la danza si viste cuál es el recalado si yo la vi huele si así se da una danza en una puesta negra a ver cuál voy a escoger ya estás tomando un litrito dásate a ver cuánto voy a escoger para navidad a ver cuál me va a echar ay tú me vas a escoger de verdad pinta severo mira con puente pito y me dijo el alombro y severo pensé a ver ya que no me ha mojado mañana vamos a ir al cine mañana vamos a ir al cine señor y yo a ver en serio a las dos ya te vi un chiquito ni yo a él somos amigos nada más soy una chica trans que se da a respetar ocho hoy sí ya a ver me ha tocado algo mira lo que dicen dice se me dio me dio gracia que se rompió la cartera y carlos le dice que le va a quedar mejor sin la manija todo por venderle la cartera rota se ve mejor dice patas mándame un saludo para que no pueda para que no pueda hacerte de la cabeza te voy a quedar ahí tú vas a estar bien gordo tú mira ay camarada te he pasado te acuerdo por los relojes ah sí compro muchos yo ahorita te llevas te llevas te llevas te llevas te llevas lo que te llevas lo que pues tú me metiste eso en la cabeza rojas de los relojes yo compro muchos relojes ya ven que compro muchos relojes comadre pero no muchos es que en aquel tiempo en México era la que así yo miraba mucho a Paola que usaba muchos relojes Michael Cortes y a mí me metió mucho en la cabeza de esos relojes estás muy perros la verdad que te le quedas viendo a Paola Rojas quieras con ella verdad estoy casada que se le queda viendo a la Paola Rojas gracias gracias es chava o chava es chava es chava es chava es chava ay me encanta pero vaya a ser los health ay severo porque lo voy a ayudar ay pues págale si la vas a sacar de trabajar un día tienes que pagarle el día verdad hay que ser si está chamorron Si yo, se aguanta, se aguanta un buen palo, me ha agarrado de piernas, claro, ya le dije que si quiere yo lo pongo mamado, perra, si tú les compras los juguetes, que uno los ponga con la proteína, pero no me gusta, yo no, y ahorita dirías al otro ahí, con pura pechuguita y milanesas, si es Rosita, pues ven contigo, no abres domingos y lunes, no, no abro domingos ni lunes, dijiste sábados y domingos, ay, perdón, no, domingo y lunes no abro, perdón, paola, échame a Severo para matar, no, ya es mío, ya, para matar moros, dile que lo mantengo, así que manejan puros, ay, que ya maneja puros dólares, que ya te mantienen, pero Severo no se quiere ir, ella quiere mucho a paola, yo me dejaría nomás por, por unas monedas, así son de, así son de interesados los hombres, ya ves, perra, así dejan dar comida a ir afuera de los putas, y quien dijo que no, yo cuando dije que no, Rosa, la que te dijo fue Kimberly, ya bien dañada tú, no, ya no, ya no, ya está que te cae así, perra, yo nunca te he dicho, no, ya no, ya no me quieres llevar, no, es que tú dijiste no, te dijiste no, pero a poco si pueden dar comida y te cae así, yo fui la que te metió la idea, es para motivar a la gente patitas, no hagas corajes, mi hermana Amalia y yo somos tus fans, nomás deja que caiga el aguinaldo para hacerte un super chat, patitas, ya no, ya no inventes la envidiosa de Rosa, póngase a talonar hijas por favor, Severo, y la Rosa, miren la Rosa, no te asomes, ay se va a subir la Rosa con un cliente, espérate, se subió, dos años, ya no taloneo, pero ni que te haga un viejo y te diga todo y tanto, no, no, ya no, ya, si me gusta un viejo, yo hasta le ando pagando, no, pero no, pero ya no, yo ya no, no le pago tampoco, si no me gusta y le gusto, pues nos cogemos y ya, adiós, no, 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 siento que me quemaría más, no, me quemaría, no, o sea, me quemaría con los fans, es a lo que me refiero, o sea, me quemaría con los fans porque yo ya les he dicho que yo ya no volvería a las calles, pero por ejemplo, si de un día para otro me vuelvo a publicar, hay tanta gente, tan mierda, que no te das una idea, que me empiezas a decir, pues no, que no, Paula, que estoy el otro, no, era mejor, o sea, a esta Rosa ya ves, para estos días que vino, que si ya le caló el hambre, bien perrazo, bien perra, que si ya le caló el hambre, pues es que, pues es lo que le decimos a Rosa, si te gusta estar aquí, pues te gusta, si no, pues, ya ven comadres, comadres, regalenme un like, somos cuatro mil quinientas, cuatro personas, regalenme un like mamonas, y somos mil treinta, mil cuarenta y cuatro likes, recuerden que la meta, el día de hoy es llegar a dos mil likes, en la transmisión de hace rato llegaron los tres mil likes, muy nice, ay, bajaron a la Rosa, ya la bajaron a la mano, dice que como que se la va así forma, ahí crees que se entrega, si, es un seguidor me trajo una rosa, jajaja, 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 dice patitas, mándame saludos porque la Rosita ni me pela, una bendición chamacas, dice Gladys Ferrera, ahí podemos ver a paola la hipócrita la wendy debe de entender que ya no te quiere juntar con ella dice ismael ponce luego dice por acá patas manda mes con madre se me fue la señal y se me fue la gente éramos seis mil quinientas personas mamonas hay ya somos 826 no pues ni pedo hermanas y se me fue la señal y se me fue la gente comadre sin modo pues ni pedo ni ser gracias a la gente que puede dar un servicio para nada y no es cierto se me cortó y rosa me está pasando datos porque se me cortó porque se me terminó mi plan y apenas estamos como 27 no a 27 de que si estamos a 27 y el plan me llega hasta el primero y apenas se me terminó el plan todavía faltan cuántos días como 5 van al hotel ay rosa no te vayas de mí porque se me ve criterio de tres veces yo siento que así si yo creo que si se la quieren coger a que si se luego luego se ve que sí allá se le quije y acá ya claro paola es muy perra para hablar es como yo no das pasos sin guarache y más caminas descalza claro si caminas descalza que no tampoco ah 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 ay paola ay no cállate ay no paola no no pasa como el día de la trocecita verdad que estábamos en el objetivo ay te acuerdas que tú dijiste yo conozco esta tos si se van a meter al hotel jajaja eh mira rosa jajaja si mira perra pues que veas para allá culera ya se metieron ya se metieron en serio se metieron al hotel mira ese día si iba con su mamá casi está de la mano y estábamos todas aquí y por dónde pasó él por aquí estábamos todas aquí y el segundo iba con su mamá y su mamá ah fue el día que iban a Tepito y se hizo locos y si le íbamos a hablar su mamá sabe que es show ay pera la música dice por acá patas andas trabajando no comadre vine a entregarle unas cosas a Rosita que olvidó ayer en la camioneta de Kimberly y este vine a entregárselas porque Kimberly me las dio a mi camioneta y ahora vine a entregárselas las cosas que compramos con Carlos Hermeño pues lo que dice por fin Paola va a desplumar a Severo que por fin Paola va a desplumar a Severo dice la de tener más grande que a Severo va a salir bien triste va a salir bien wey va a salir bien Severo Paola van a jugar a las espadas si van a jugar a los espadas y yo siento que vale el que la deja más chiquita se deja y esta lamentablemente Severo va a perder si si Paola pues es que tú todo el cuecillo ya pasó por ti ay te has pendejano ay como no nada más falta pelo ay ay todo el cuecillo ya está echado no perra ahora que yo bien putota todo el cuecillo no manes ay la verdad no va a estar como se llama la calle donde venden las caguamas Puerto Vallarta no la otra ay bien altos chacales ahí ah con Pili eh con Pili ay antes sí ahí está pero ahorita ya los chiquillos la nopal la nopal pero ahorita los chiquillos de ahí no les hablo no sé quién sea pero a los grandes ya uy por eso te digo que todo pues no puedo ay pues que tiene de mal mira si le le hicieron en la a mis actuditas ay que bonito ay que padre dice patas patas tenía manteniendo a mi ex que volvió lo mandé a trabajar y no regresó que opinas le digo que vuelva o que se vaya no comadre es que mira tú lo impones si tú desde un principio si tú desde un principio le dijiste a a tu marido y si tú lo impusiste a tu marido a que no trabajara y ahora él está trabajando porque a ti se enticharon los huérfanos él va a decir no primero me dice que no trabaje y a la mera hora me 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 está mandando a trabajar no comadre luego a ver si los viejos se aburren pero mira si tú lo quieres y si es tu gusto y si a ti te está costando y si tú estás a gusto con él pues tú síguelo manteniendo comadre que a ti te valga riata es que mira me están preguntando que la jota mandó a trabajar a su marido pero cuando ella ¡ay Gretzzi! cuando lo mandó a trabajar ¿por qué cabrón? al que ella no volvió que porque lo mandó a trabajar ¡Gretzzi! ¡ay Gretzzi de años! hola bebé y que ahora el chiquillo ya no regresó porque lo mandó a trabajar pues ya fue con el mejor posto por eso le estoy diciendo si tú quieres al chiquillo y te gusta mantenerlo y haz lo que tú quieras con él que tiene tú date el gusto dije yo aria pero si ya no regresó fue por algo de mí no ay Paula no que estabas en el hotel bien rápido te viniste bien rápido no te habló entonces no si él se fue se fue por algo no por eso pero es que has de cuenta que no que tú eres mi marido haz de cuenta y yo te desde un principio yo te dije que no trabajaras yo desde un principio te digo que no trabajes y yo te mantengo y todo vives conmigo y después yo me aburro y te digo no vete a trabajar y el chiquillo se salió a buscar trabajo y ya no regresó porque lo mandaron a trabajar ¿si me entiendes? ah como Juanca está entiendo ajá por eso le digo entonces el chiquillo no quiere trabajar si tú quieres andar todavía con el chiquillo tú mantén lo que tiene o sea que se dé su gusto eso es a lo que me refiero o sea tú búscalo si tú te sentes a gusto con él ajá así manteniéndolo pues sí ay que tiene nosotras somos bien así si te vas a comprar juguetes la paola regalas vos pantallas tú también tú también tú también regalas vos sin moto ahí vamos una y una tú que regalas Greci tú ya no mantienes a maridos ya no mantienes a maridos ya tengo mucho como dos semanas ya te recargarás no ¿a qué sí? no quiero we gracias pero primero me tienes que dar el hoyito porque ya ves tienes que dar el hoyito si no me das la prueba de amor olvídate y mira que estoy muy espléndida si te va a gustar sé que es me siento que nada más lo fuiste a dejar bien caliente al hotel pensando que lo ibas a meter al hotel perra mira como te ve mira ni me alcanza a ver si tu marido no te respeta a mí me encanta de veros es el que anda Paula a mí me encanta de veros es el que anda ahí mamando ¿cierto o no? justo ahorita nos estábamos acordando de la tosecita que sí Paula ah sí de la tosecita que cachamos a Alasí que andaba contigo por la tosecita por la tosecita ¿de qué? ¿y cómo lo hizo? estoy con tu padre estoy con tu padre ¿me al menos? qué años perra qué años mira los viejos cómo se quedan viendo miren mi padre ni nada me salieron todos no madre yo mire los viejos cómo se quedan si no les quema el sol los quema Paula ay cabrón patas dile al pelón que cuánto me gusta ese morro dice Ricardo Ortiz Ricardo Ortiz ¿qué onda? ¿qué hay que hacer? andamos aquí en el talón vente ocúpame vente ahorita esta luz mía ocúpame pero una chava nueva chingate cola ¿se crean nosotros? somos activos somos activos somos activos güey que onda perro este es bien de éster jaynes de salir en la mesa de salida para un saludo desde morelos los espero algún día poder visitarlas a la tienda de jessica se fue y hoy la j dice se fue y me dijo que encontrará trabajo pero me regresé con mis papás pero ya que dice yo a la vez quiero quiero que vuelva y a la vez no porque me estorba para talonial aunque lo sabe que tú que le recomiendas a la jota pues no que ya no vuelva porque van a ser puros pedos pues es que también cuando tienes un marido que no ya no encajas con él pues ya comadre llamándolo a la chingada la verdad todo tiene un principio y un fin y la verdad nada es para siempre y si él se fue por eso pues ya y tú también ya no te vas a sentir a gusto de estarlo manteniendo a ella le gusta ponerle a ella le gusta hacer 223 temporadas como las series de como las series de walking day no está loca para tu paula comadres ya vamos a llegar a los 2000 y llevamos 1859 gracias a los 2000 a los 2000 a los 2000 se besa la paula con el severo pero la cama de chupar 32 37 a ver beso ya donde sea de piquito nada más la gladi no lo va a ver corre pero ya no tiene nada de malo corre lo que la gente si no me van a decir cosas a mí me van a quitar el si me van a quitar ya que sí a ver bueno pues nunca nunca dijiste dónde cumpliste nunca dijo dónde comadre se ya cumplió dice por acá ustedes no las invitaron a los elliot dice isaac si ya nos invitaron de hecho nos mandaron un flyer y todo pero yo no fui porque me quedé con kimberley bueno yo sé que los elliot este eran la tarde pero yo llegué muy tarde a mi casa yo me desvelé yo preferí quedarme con kimberley porque kimberley tampoco fue si íbamos a ir pero yo preferí quedarme con ella hola paulita mándame un saludo saludos mamona al ratito les publicó el flyer que nos donde las tres estamos invitadas esto para que no empiecen a decir de esto y que tú no y que tú sí que tú no como sigues de tu mano ya mejor ya lo puedo mover miren si te la pudiste chaquetear anoche no hay perra no soy zurda yo soy de esta es que la verdad hermana tú quieres de chaquetitas y luego ya te echas no me está lo que se ve lo para ver como te caí es que no me lo imagino si pero las cámaras están así y yo y yo caí de espaldas yo le doy la espalda a la cámara te imaginas de espaldas esta no es en serio me da risa imaginarte pues ya vámonos yo creo ya nos vamos rosa si puta no agarramos nada que no agarraron nada aburrida no agarraron nada las cuatas también aburrida es que hoy las descansó su patrón no yo traigo a las cuatas ahorita andábamos en san juana andábamos en mi tienda pero ahorita ya las voy a llevar a su casa no cuando las cuatas andan conmigo yo si las cuido dice el viejo del vestido plateado se cree mucho y hasta pusieron una carita de no era pusieron una carita pusieron una carita de caballura déjalo buscó ahí sabe dónde está ahí la carita de caballo así el viejo que subió a la rosa dijo que siempre no que no le gustaba tener relaciones con caballos y a ver si yo luego lo que era algo de una cinchese a poco esa no te come verdad no la traga ya le dijo que piernas placas y que el cuerpo de biopolímero no me quiere no la quiere pero no le falta pero se lo ha puesto que empinadas su marido si me echa la verdad nada más te esconde los huevos que por eso no te soporta el viejo ya ha de haber cachado o más bien el marido ya lo ha de haber cachado está dedicándome una pimpona comadres muchísimas gracias a toda la gente que se conectó en serio muchas muchas gracias este chacal de aquí del punto se va yo pensé que tú tú y de comadres cuídense mucho muchas gracias a toda la gente que se conecta ahí saben ahí también a la gente luego luego en enamorada la paola irene no soportaste no soportaste no acuérdate quien come callado come más paola no andes publicando las relaciones amorosas mira es mi funda nada más ay no que por qué declaraciones paola yo ira ya mejor me uso y corro ya para que me ando enamorando ay no ahorita yo siento que la gladiza esta haciendo chile con el culo compadres cuídense mucho yo me despido les mando muchos besitos ya saben dónde muchos besitos bye mamonas que rosa me está pasando su internet y me dijo que ya era que así me dijo la perra me dijo ya porque se me va a terminar mi internet adiós no 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 no